Hola, la siguiente musicápsula será para establecer ejercicios para tener un sonido grande y redondo a través de recorrer todo el arco, desde la punta hasta el talón y desde el talón hasta la punta. Primeramente ponemos nuestra posición del instrumento, nos aseguramos que tenemos nuestra posición correcta del agarre de arco y vamos a hacer algo que le llamamos división de arco. Primeramente lo vamos a dividir el arco en dos partes iguales y para ello voy a utilizar la segunda cuerda en el re en los dos instrumentos y vamos a hacer división de arco. Tenemos que lograr este sonido que suene esto cada vez que lo hacemos, ¿ok? Primeramente bajo a la mitad y luego lo que sigue, luego otra vez hacia arriba, mitad, aquí lo estoy dividiendo en dos partes iguales, debemos asegurarnos que llegue hasta la punta y hasta el talón. Después voy a dividirlo en tres partes iguales, luego cuatro partes iguales, cinco partes iguales, seis partes iguales y podemos llegar hasta ocho o hasta incluso a doce. Tengan cuidado de que suene siempre esta calidad de sonido, es decir, no hagan esto. Eso no nos sirve, ¿sí? Estamos buscando este ejercicio, estamos haciendo este ejercicio para lograr un mejor sonido. Entonces, si hacemos esto, ¿sí? No hay que presionar cada vez, sino hay que mantener el peso en todo el recorrido. Es decir, no presionar cada vez, sino mantengo el peso todo el tiempo. Y esto nos va a ayudar muchísimo para lograr un sonido muy redondo, muy grande, hermoso. Gracias. 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 Gracias.